¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras. Esta vez continuamos en el Mustang Fox Body. Vamos directo al grano. Hoy voy a empezar a trabajar directamente en este Mustang con todo lo que es la parte del alineamiento de las correas, que es lo que más me preocupa. Mientras voy haciendo muchas mediciones con esto, con mi láser y tratar de entender exactamente cómo ubicar todas las poleas para que quede de la mejor manera posible, también voy ordenando de a poco aquí mi garage, comprando básicamente unos estantes que tengo que armarlos. Ya compré cuatro y me gustó tanto que terminé comprando otros cuatro para poder ir completando y poder ir ordenando levemente más todas las cosas que tengo, ya que tengo repuestos para la Chevy, repuestos para la Ford, repuestos para el Mustang que van llegando y que pretendo básicamente ir haciendo varias cosas. Algo que voy a hacer es, esta polea de la bomba de agua, como pueden ver, sobresale levemente y está en el camino, básicamente. Voy a hacer zoom de donde va al Supercharger. El Supercharger, como recuerden, está muy para adentro, pero así también los accesorios, como mencioné antes en el video anterior, están también levemente desplazados, entonces lo que voy a hacer es, la polea del cigüeñal, voy a llevarla un poco más para adentro completamente, porque la polea de abajo también tengo que alinearla con los accesorios. Para hacer todo eso, entonces lo que voy a hacer es, tiene un espaciador detrás, este que está aquí de aluminio, que pretendo tornearlo y ajustarlo a la medida necesaria. Pero si esto lo meto más, la bomba de agua va a sobresalir más, básicamente, y me va a impedir de que la correa vaya de aquí al Supercharger. Entonces, para poder solucionar eso, voy a cambiar esta polea, déjame sacarla, ya que no es la polea original. Y aquí, esta parte, tiene tanto material que es un poco gruesa, además, para lo que necesito. Entonces, en vez de tornear esto, voy a cambiar esta polea por una polea más pequeña, ya que esta es muy grande, y está haciendo que la bomba de agua también gire despacio. Cosa que este auto testaba con problemas de temperatura, que se pensaba que era el radiador y cosas así. Entonces, va a tener un radiador nuevo. Voy a cambiar la polea de la bomba de agua por una polea que tenga una mejor relación con respecto a la del cigüeñal, ya que la del cigüeñal también ya es muy pequeña, ya que no es la original, ya que esta polea es una polea enteriza para poder tocar, para poder tener una correa también para el Supercharger. Entonces, tengan en cuenta eso siempre, la relación de giro entre cigüeñal y bomba de agua, que en este caso, la bomba de agua tiene una polea que es más grande que la polea del cigüeñal. Entonces, la bomba de agua estaba girando demasiado despacio. Entonces, voy a acelerarla levemente para que no tenga problema de temperatura, principalmente en el verano, ya que va a mantener el sistema aire acondicionado y todo. También va a tener ahora un intercooler, un frente que va a restringir un poco más aún la cantidad de aire al radiador. Y también, por supuesto, el radiador va a recibir un trato mejor de lo que tenía. Entonces, ya saqué tres tornillos, me queda nada más uno para sacar aquí. Voy a tener cuidado para no colpear el radiador al aire. Y ahora puedo sacar ya entonces la polea del cigüeñal. Ah, tiene un centralizador que va aquí perfecto a esto y esto va perfecto en el cigüeñal. Ok, me gusta, está bien pensado eso. Y esto es el espaciador que les mencioné que quiero modificar. Y como les dije, esta es una sola pieza que no la puedo, o sea, puedo solamente moverla por completo. Entonces, como esta pieza puedo simplemente desplazarla para el frente o para atrás por completo, ya que tiene el diámetro ideal para el supercharger. Y como les dije, aquí debajo es tan pequeña la polea de los accesorios, que lo que voy a hacer es colocar esta correa primero, dependiendo de todos los accesorios que hay aquí en el compartimiento de motor. Y según eso, voy a desplazarla y luego voy a hacer las correcciones en el soporte del supercharger. El soporte del supercharger no va a ser tan complicado, es simplemente unos pequeños calces y ya va a quedar bastante bien. Entonces, para poder hacer eso, tengo que sacar aproximadamente 1.7 milímetros la superficie de esto, que no es demasiado, pero eso me va a permitir colocarlo en su posición ideal. De paso, esta polea que compré para cambiar la polea de la bomba de agua, para me dar la altura correcta, el despeje de esos 1.7 milímetros que voy a llevar la polea del cigüeñal más para adentro, me da el despeje exacto, ya lo probé, como pueden ver, para que esto quede alineado técnicamente sin que la correa del supercharger toque cuando esto esté en esta posición en el motor. Vamos a ver una vez que quede todo montado y todo torneado esta pieza. Y de paso, esta pieza voy a rebajarla aún más, porque aquí quiero colocar esta otra pieza que compré, que es la rueda fónica, para poder colocar la fault edge en este motor, para poder colocar el sensor de cigüeñal, que va a ir, ahora mismo no entra, tiene un pequeño diámetro que tengo que corregirlo también. Bien, entonces tengo que sacar este espesor, que no es mucho, es bastante fina, más los 1.7 milímetros que necesito corregir para esta pieza, es lo que tengo que rebajar este calce para poder alinear los soportes. Una vez que haga eso, voy a poder ir a los accesorios, colocarlos en la posición correcta, hacer levemente un giro así, y va a quedar, creo yo, perfecto. Y luego voy a ir al supercharger, para que quede básicamente de la mejor manera posible. Así que, les muestro cuál es la diferencia de la polea vieja de agua con la polea nueva, que tiene una diferencia drástica de diámetro, como pueden ver. Y como les dije antes, esta polea es más grande que la polea del cigüeñal. O sea, la bomba de agua estaba girando más despacio. Es normal que gire más despacio a veces, pero en este caso, no. Tiene que girar a la misma o tal vez más alta velocidad que el cigüeñal. Cosa que esto me da la posibilidad de que gire levemente más rápido que el cigüeñal. Solo para que tengan en cuenta qué es lo que pasó en este auto. La idea de desacelerar la bomba de agua, en algunos casos puede ser interesante por el hecho de que la bomba de agua sí saca potencia del motor. Entonces, por eso es que se suele colocar una polea que es más grande que la original para desacelerar la bomba de agua. Y especialmente cuando el motor va a girar mucho más de lo normal. Entonces, colocar esta polea puede ser una buena idea. Pero colocar una polea más grande en la bomba de agua y una más pequeña en el cigüeñal también, ya no es una buena idea. La relación ya cambia demasiado. Esta polea que compré ahora es la polea original del Mustang. Entonces, va a volver la polea original del Mustang con una polea del cigüeñal más pequeña. Entonces, igual va a estar girando a una relación más baja de lo que es originalmente. Entonces, eso va a quedar, creo yo, mucho mejor. Ya que estoy trabajando aquí en la polea, hice una pequeña marca nueva de TDC de punto muerto superior del motor que necesito sí o sí para poner a punto luego la full-tech. Estoy dándole una pequeña lijada a esta polea que está toda oxidada. Voy a darle una pequeña mano de pintura con la misma pintura de antióxido que había utilizado en mi chasis. Y luego voy a colocar un adhesivo para poder tener exactamente la marcación del punto muerto superior del motor. Y una vez pintado, esperando que se seque esto, voy a sacar entonces la cinta. Este es un momento que siempre da gusto ver básicamente el resultado después de un pequeño trabajo de pintura. En este caso, para que la polea no esté oxidada, ya con mi marca de punto muerto superior. Y ahora lo que voy a hacer es colocar uno de estos adhesivos que había comprado, que ya utilicé uno en la polea del motor LLS, de la Chevy. Y voy a utilizar ahora la medida correcta para esta polea para poder tener la graduación de cero hasta 60 grados si necesito para poder tener una mejor graduación, para poder controlar mejor. Entonces, mirando desde abajo, mientras incluso la pintura aún está húmeda, ya coloco el adhesivo para que quede 100% pegado una vez que se seque la pintura. Eso no sale más. Y tengo la marca de punto muerto superior y graduación para adelante y levemente para atrás para poder chequear luego con la pistola de punto, con la lámpara estroboscópica. Entonces, como ven, ahí tengo mi marca cero. Pero tengo el problema que este soporte lo voy a sacar porque por esos dos tornillos donde va originalmente mi puntero, quiero hacer el soporte para el sensor del cigüeñal. Este sensor del cigüeñal que voy a utilizar tiene rosca de más o menos 8 milímetros de todo roscado. Low Dollar, la marca, creo que cuesta como unos 60 dólares. Me gustó bastante porque puedo ajustar muy fácilmente la profundidad de él y voy a hacer los soportes entonces por esos dos tornillos originales para que quede aquí y de paso hice una segunda marca provisoria con ese tornillo para tener mi marca de punto muerto superior provisoria. Una vez que haga todo este soporte, voy a volver a colocar la chapa original o parte de ella para que me quede en la posición cero aquí donde hice la marca. Podría tal vez dejarlo aquí también, pero prefiero dejarlo más o menos con la posición original. Pero esto lo voy a poder hacer solamente una vez que tenga las poleas del frente con la rueda fónica en su posición. Entonces una vez todo terminado, eso va a quedar más o menos en esa posición. Aún no está torneada la pieza de atrás, simplemente la estoy colocando como para ver más o menos cómo queda. Da una apariencia un poco más linda que la polea oxidada y con la marca de punto muerto superior y con la rueda fónica por supuesto. Para mi soporte, mi sensor de cigüeñal, ¿qué es lo que voy a preparar entonces? Este ángulo de una pulgada por un octavo, más o menos, casi tres milímetros de pared va a ser suficiente, ya que este soporte de mi marca de punto muerto superior tengo la referencia de ambos tornillos y sé que es plano. Entonces voy a colocar esto aquí, voy a hacer una marca de ambas perforaciones y voy a cortar esto como para utilizar esta pieza de base para abulonar luego en el motor y de esta pieza entonces voy a sacar otro pedazo de este mismo material soldado por este entonces va a quedar sujeto por estos dos tornillos voy a hacerle un pequeño refuerzo en ángulo para asegurarme de que esta pieza no vibre nada ni así, ni así y de esa manera luego le voy a hacer una pequeña perforación. Primero entonces hago la pieza de abajo marcando aquí los dos tornillos una vez marcado ambos lugares hago las perforaciones, luego corto aquí una vez puesta la base voy a sacar la medida desde la base de la polea hasta más o menos el alineamiento de mi rueda fónica que son tres pulgadas y media ya sobresale incluso un poco más de mi polea ya que de todas maneras la rueda fónica va a ir un poco más para adentro entonces corté ese pedazo de tres pulgadas y media pero con una modificación mía con una pequeña abertura como para poder encajar esa pieza dentro de la otra de esa manera entonces así mi soporte queda bastante más cerca de la rueda fónica eso ya queda con una estructura bastante linda voy a soldarlo en esa posición y queda entonces bastante bien creo yo y luego obviamente igual voy a hacerle un pequeño refuerzo de aquí para esa posición pero para continuar toda esta parte primero voy a colocar la rueda fónica en su posición torneando la base tras varios días de estar esperando que esta pieza esté torneada para continuar por el mustang por fin ya está hecha está bastante más baja de lo que es originalmente por completo y también con menor altura como para que ahora la rueda fónica pueda ir exactamente y 100% guiada ahí déjame apretarlo para que esto baje quede en su posición y aún tengo la guía como para colocar la polea del cigüeñal enfrente todos los agujeros 100% alineados así que ahora puedo elegir cuál va a ser la posición en el cigüeñal los cuatro tornillos obviamente no los puedo colocar pero puedo girar la rueda fónica para colocarlo en la posición que yo quiera con respecto a mi referencia que es mi diente faltante es una rueda fónica 36 menos uno entonces ese diente faltante lo voy a colocar exactamente a las dos en punto que va a ser aproximadamente el sensor va a quedar más o menos en esta posición entonces yo sé que mi sensor va a quedar aproximadamente cinco dientes cinco o seis dientes más o menos desde mi referencia con eso ya sé cuál es la posición de mi punto muerto superior del motor para luego configurarla en la full tech y ya la polea y la rueda fónica en su lugar ahora ya me da la posibilidad de poner el sensor de cigüeñal en su posición definitiva y una vez hecho todo eso puedo colocar las poleas y básicamente continuar con el resto del motor que lo próximo que voy a hacer es continuar con la parte de la admisión empezar a hacer toda la parte de la presurización intercooler toda la parte de fabricación en sí también la admisión del filtro de aire y todo lo que sea necesario para dejar este lindo auto listo mi idea era básicamente terminar el 2023 con este auto ya encendido y por lo menos haciendo ruido pero está demorando bastante más de lo que pensaba así que va a continuar los trabajos en este auto les deseo un 2024 espectacular siempre a fondo y no desaceleren nunca que simplemente se pone mejor siempre feliz año a todos